El licenciado Fabián López Rivera, director del Instituto Tecnológico del Puerto de Chancay, expresó su opinión en cuanto al aporte de la municipalidad en donar 20 computadoras y una multimedio. Bueno, en realidad no es ninguna noticia de momento, sino que este es un proceso que nosotros tenemos pidiendo a la alcaldía del Instituto de Chancay de hace bastante tiempo. Entonces, con esos antecedentes y conversando con el señor Antenor Zapata, que es ya presidente del Comité de Educación, entonces simplificamos unos procesos que se estaban dilatando hace muchísimo tiempo para hacer un convenio que tenía que participar la DREL de Huacho y la región, el bienvenido corregional. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que debe ser mucho más directo y en ese sentido se ha hecho nuevo documento. Y en esos documentos ya se pide una noción directa, 20 computadoras, para ampliar la especialidad de contabilidad. Las últimas trámites que he hecho, el seguimiento del expediente, me comunican que está ya en presupuesto muy cercano a la licitación. En espera de las indicaciones técnicas y que muy pronto sale a licitación. Esperamos que esto suceda de aquí a un mes o 20 días, estaremos recibiendo esas computadoras que muchos necesitamos. Director, en cuanto a lo que va a ser para esta sala donde van a estar las computadoras, ¿requiere otro requerimiento, valga la redundancia, en cuanto a instalar estas máquinas? Sí, efectivamente. Toda instalación, como cualquier máquina, necesita complemento y ser su instalación. Para eso se necesita, pues, cables eléctricos, cables de sefogue de tierra, pozo a tierra, se necesitan sus módulos, se necesita su multimedia y otros accesorios adicionales que son necesarios. En el proyecto ellos solamente han considerado las computadoras y una multimedia. Entonces, el resto tendríamos que financiarlo nosotros por otro lado. Profesor, entonces, a esperar nada más porque ya está prácticamente concretado esta donación. Bueno, efectivamente, lo que estamos esperando es que llegue la computadora e inmediatamente yo estoy haciendo la prevención del caso para ver de dónde financiamos la respectiva instalación y estén a servicio de los alumnos, la computadora. Bien, gracias, director. Muy bien, gracias a ustedes también por darme la oportunidad y a todo el pueblo de Chancay en este momento que están haciendo su marcha sobre el medio ambiente. Gracias.